Buenas tardes. Les he convocado para comunicarles algo de extrema importancia. El 11 de octubre se retransmitirá el único debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos de América. Es un hito crucial, que hará que todo el país esté pendiente de la televisión, pero inevitablemente la programación habitual se verá alterada en todo el mundo. La principal y más terrible consecuencia es que esa noche no habrá episodio de Person of Interest. Señor presidente, ¿puede confirmarnos que este hecho también afectará a España? El parón de la serie será a escala global. Sí, afectará a España. Pero hemos hablado con sus dirigentes y para evitar un grave incidente diplomático, el día 11, calle 13 programará dos películas estupendas. El mito de Born y el ultimátum de Born. El próximo jueves a las 9 y media de la noche, el mito de Born y después el ultimátum de Born. Y el jueves 18 regresa a Person of Interest con episodio de estreno. La espera será dura, pero cuando crean que ya no se puede resistir, recuerden mi eterno lema. Yes, we can.